Para toda Latinoamérica yo soy Bárbara Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Llego a mi casa y él está otra vez, pido la cena y no le doy de comer Ay, mis amigas ya no sé qué hacer, ni una amiga de pan puedo yo ya comer Le dije Cholito, soy virgen mi amor, pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar y este problema tengo yo que parar Ya ni con él yo puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Salida y laraits Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón ¿Qué hace oír si me rompió el corazón? Ay, que me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón De la kennel Ay, que me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Llego a mi casa y él está otra vez, pide la cena y no le doy de comer Ay, mis amigas ya no sé quién ser, ni una amiga de pan puedo yo ya comer Le dije Cholito soy virgen mi amor, pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar, y ese problema tengo yo que parar Ya ni con ello puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Cholo, porque me rompió el corazón Con Chalevales, una misterita piadosa, y tú no me la quieres perdonar Báilalo chavo Música 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 Música